Y aquí estamos, en pleno corazón de Ipanema, una de las playas más emblemáticas de Río de Janeiro. Una ciudad fantástica, un clima ideal, calor, actividad física, playa, mar. Todos disfrutando del océano aquí, con esta vista fantástica. Los morros, la rociña, Sao Corrao, actividades náuticas, todo para disfrutar en una ciudad maravillosa. Mario Caira Televisión, en Río de Janeiro, en las playas de Ipanema, para todos ustedes.